¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video. Mi nombre es Cristian y hoy vamos a hacer una liberación y un desbloqueo de fábrica para este teléfono. En este caso tengo un teléfono Samsung Galaxy Note 20 Ultra, pero este método funciona para cualquier otra versión, cualquier otra generación, no importa cuál versión tengas. Bien, vamos a desbloquear este teléfono para liberarlo y usarlo con cualquier tarjeta SIM, GSM de cualquier parte del mundo. Es decir, si tú deseas cambiarte de operadores de T-Mobile, Claro, Tigo, Movistar, Orange, todos estos tú podrás simplemente poner un chip, una tarjeta SIM y el teléfono va a funcionar sin ningún problema. Esta es una liberación muy simple, no es nada ilegal, no vamos a hacer ningún tipo de hackeo o de modificación al software del teléfono. Simplemente vamos a hacer una liberación de la red, lo cual es 100% seguro, legal y también es un método pagado, así que debes tener eso en mente. Antes de iniciar, debo mencionar de que si tu teléfono está reportado como robo o pérdida, o si tu teléfono es robado, este método no va a funcionar. Bien, con haber dicho eso, vamos a iniciar. El primer paso es obtener nuestro número IMEI. Para esto, puedes ver en la parte de atrás de tu smartphone, vas a ver un número aquí, o también puedes marcar el siguiente comando. Marcamos, asterisco, numeral, cero, seis, numeral, y como verás, el número IMEI de 15 dígitos aparecerá en la pantalla de tu teléfono. Este número es muy importante y vamos a utilizar únicamente los primeros 15 dígitos. El siguiente paso es cambiar hacia el ordenador o a la computadora, en donde vamos a continuar con la liberación. Mantén este número en algún lugar cerca. El siguiente paso es ir al navegador de internet y vamos a la página unlockriver.com. Aquí verás, esta página se puede cambiar a inglés o español. Y aquí, utilizar nuestra plataforma, vamos a desbloquear y liberar nuestro dispositivo. Así que aquí de al lado derecho vamos a ingresar todos los datos, iniciando por el operador original. Este es en donde compraste o en la cual está bloqueado tu dispositivo originalmente. Así que selecciono el mío y luego vamos a la marca. Vamos a seleccionar nuestra marca. Esto funciona para cualquier otra marca también. Y luego debes ingresar el modelo o la versión o la generación exacta de tu teléfono. En algunos casos verás diferentes servicios, uno económico o uno premium. La diferencia es el tiempo de entrega y el precio. Para este ejemplo voy a seleccionar este. Luego debes ingresar tu número IMEI. Para esto asegúrate de ingresarlo correctamente. Este es el número IMEI de 15 dígitos, el cual lo adquirimos hace unos segundos. Aquí abajo ingresamos nuestro correo electrónico. Asegúrate de ingresarlo correctamente porque aquí nos enviarán el código de liberación o la confirmación de que nuestro teléfono ha sido desbloqueado. Así que asegúrate de ingresarlo correctamente. Y aquí abajo podrás ingresar tu número de teléfono o número telefónico en donde puedes recibir notificaciones de cómo va tu orden. Así que recomiendo ingresarlo aunque no es un requisito. Por ahora lo voy a saltar. Y aquí abajo verás un precio de desbloquear tu teléfono. Y aquí un tiempo de entrega. Estos son días hábiles, es decir, sin incluir fines de semana. Así que hay que tener mucha paciencia. Luego vamos aquí abajo y presionamos desbloquear. En la siguiente página verás un resumen de tu orden. Asegúrate de que todo esté correcto. Asegúrate de leer toda la información aquí. Es muy importante. Pero como dije anteriormente amigos, este es un proceso muy seguro. Yo lo he utilizado más de 100 veces y funciona a la perfección. Vamos aquí abajo y voy a completar mi orden. Esto va a tomar unos minutos, así que regreso cuando haya sido completada y haya recibido mi correo. Bien amigos, luego de haber puesto la orden, debes esperar a recibir un correo con tu código de liberación o confirmando de que tu dispositivo ha sido liberado. Este correo puede tardar varios días, así que hay que tener mucha paciencia. Para este ejemplo te voy a mostrar cómo ha sido el correo que yo he recibido. Así que vamos a mi cuenta de correo personal. Y como verás aquí ya recibió este correo que confirma que nuestro dispositivo fue exitosamente liberado. Aquí incluye instrucciones paso a paso de cómo activar la liberación o cómo ingresar el código. En algunos casos recibirás un código de liberación y en otros casos es remota, así que solo debes activarlo. Pero este es el número más importante. Este es el código de liberación y utilizando este método vamos a liberar nuestro dispositivo. Bien, luego de recibir el correo electrónico confirmando tu código de desbloqueo o que tu teléfono ya está desbloqueado, hay dos formas en las cuales debes desbloquear y activar la liberación. Las dos formas dependen dependiendo de qué operador tengas. Por ejemplo, para T-Mobile y AT&T de algunos países tendrás una aplicación aquí que dice device unlock o desbloqueo de dispositivo. Debes abrir esa aplicación y activar la liberación. En este caso yo no tengo esa opción, así que voy a ingresar el código manualmente. Para esto vamos a hacer el siguiente proceso. Vamos a apagar completamente nuestro dispositivo. Y cuando el teléfono está completamente apagado, vamos a ingresar una tarjeta SIM en el teléfono. Por ejemplo, mi teléfono está bloqueado para la compañía AT&T de Estados Unidos. Para este ejemplo es importante utilizar una tarjeta SIM diferente a la del original. Por ejemplo, esta tarjeta SIM es de AT&T, entonces voy a utilizar una diferente. En este caso voy a utilizar una de mi nuevo proveedor que es T-Mobile. Entonces la ingresamos aquí y luego la vamos a ingresar en el teléfono móvil. Asegúrate de ingresarlo correctamente y él debe estar completamente sellado. Luego vamos a reiniciar nuestro dispositivo. Y luego de unos segundos nos va a pedir un código de liberación. Y es ahí en donde debemos ingresar nuestro código de desbloqueo, el cual recibimos en nuestro correo. Vamos a esperar unos segundos. Bien, como puedes ver aquí nos pide un código de liberación. Dice SIM Network Unlock PIN. Tenemos uno de diez intentos disponibles para ingresar el código correcto. Es aquí en donde debes ingresar el código. Así que lo ingresamos. Asegúrate de ingresarlo correctamente. El código solamente funciona una vez para un teléfono móvil y es calculado basado en tu número IMEI. Así que después de ingresarlo presionamos Unlock. Liberación de la red exitosamente desbloqueada. Perfecto amigos. Perfecto. Nuestro teléfono ha sido desbloqueado completamente y ahora lo podemos utilizar con cualquier tarjeta SIM de cualquier parte del mundo. Si a la hora de ingresar el código te muestra un error, puedes enviarles un mensaje a ellos y ellos enviarán el código correcto. Pero en mi caso todo funcionó muy bien. Mi operador ya está corriendo con la full señal. Todo está corriendo muy bien. Y nuestro dispositivo ya está completamente desbloqueado de fábrica. Bien amigos, es así como se desbloquea y se libera un teléfono Samsung. Espero que este video les haya ayudado. Y no olviden suscribirse o dejar cualquier comentario o pregunta en la sección de abajo. Muchas gracias. Mi nombre es Cristian y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.